bienvenidos el tiempo hoy esta es la sesión de no tiene nombre ahora mismo en mente pero es una sesión de con otro empresario o para que te motives sea cual sea el nombre para que te motives esto es hablamos de pepín corripio los 10 consejos de pepín corripio un empresario de una familia que vino de españa siendo muy pobre en tercera clase en un barco en el 1917 hace mucho entonces aquí los dejo con los consejos de pepín corripio y le diré cuáles son dos de mis favoritos son relativamente simples la familia llegó por primera vez a santo domingo de asturias la provincia del norte de españa en el 1917 tuvimos la suerte de crecer con el país si hubiera que poner un porcentaje del éxito yo diría que un 70 por ciento esfuerzo trabajo dedicación persistencia y un 30 por ciento mérito que se da por añadidura veo que estás en el arte y con un gusto de trabajar se lo impiden un negocio imagínense que es una carreta en una cuesta donde la única dirección que tiene es para abajo yo no puedo decir que yo empecé desde cero como empezó frank y empezó tato yo no tengo ese privilegio porque ese se lo dejé a papá y a mamá que me enseñaron a trabajar y vuelvo y digo que me enseñaron a trabajar hasta que me gustó porque la coacción es muy importante me coaccionaron y trabajé hasta que me gustó y llegué a la conclusión que no hay nada más trabajoso que pasarse la vida trabajando como si trabajar fuese un trabajo hay que convertirlo en una diversión es un suplicio que yo me voy a ir adelante todas las mañanas para ir al negocio y concho esto hacer lo que no me gusta yo quisiera estar que se yo en punta cana o quisiera estar en otro lado yo no tengo ganas de trabajar eso es un suplicio hay que hacer de la diversión un el trabajo una diversión porque el que no lo hace así es difícil que encuentre la fórmula del éxito leer el libro de dieta no rebaja si fuera así no habría gente o esa en el mundo porque se han hecho millones y millones de libros de dieta y todo el mundo se lo sabe es practicar lo que se sabe es el esfuerzo el trabajo la dedicación el el ir en contra de la comodidad ese ir en contra de la comodidad la clave del éxito así que tenganlo presente y yo estoy en la mejor mucha gente dice que se aprende con los fracasos y yo voy a ir en contrasentido a lo que mucha gente opina mucha gente dice que se aprende con los fracasos y que los fracasos empiezan ayudan a levantar los pies eso es altamente peligroso para un pequeño empresario pueden suceder dos cosas que pierda todo el capital que tiene y lo que es más grave que se desestimule y no tenga temor de volver a hacer la prueba contra esta teoría muchos libros y mucha gente dice tomás alba edinson que inventó la bombilla incandescente hizo más de mil experimentos y fracasó más de mil veces y sin embargo tuvo éxito al final pero fíjense bien que hay que buscar un ejemplo de hace 150 años esa no es la realidad la realidad es grave si se fracasa al principio eso de tirarse a la piscina de cabeza es peligroso es mejor tantear la temperatura del agua y acomodarse he dirigido a los pequeños empresarios cuando alguien tenga un problema que tiene que resolver y la solución que le presenten o que a ustedes se les ocurra es complicada ustedes tienen dos problemas el problema original y la solución no existe solución correcta si no es simple yo desconfío de todas las soluciones que son complicadas porque eso demuestra que no se sabe cuál es la solución para poner un ejemplo del banco popular el que no se sepa la combinación de la bóveda de la caja de seguridad si la quiere abrir a la fraba tiene que poner una carga de dinamita y hacer un desastre la solución es muy simple la combinación los problemas todos tienen su propia combinación para resolverse desconfíen de las soluciones complicadas el capital hay un libro muy famoso ahora de Thomas Piketty que se llama el capital el capital es lo que se quiere formar con el ahorro primario aquí una vez estuvo en el Hilton una comisión que el presidente de entonces Leonel Fernández me mandó para hablar con el Financial Times y con el Fondo Monetario y estuvieron hablando como media hora del capital y yo les voy a decir a ustedes que después yo hablé y les dije yo tengo una idea muy primitiva del capital el capital es la parte no gastada de lo que uno se ganó yo no he conocido otro capital que no sea lo que uno no gastó y que uno ahorró el capital de lo que uno gastó es el capital de otro de tres mil años que es los sueños del Antiguo Testamento de José y el Faraón de siete años de vaca gorda siete años de vaca flaca y las crisis vienen a mí una vez me preguntó un periodista español ¿a qué usted cree que se debe la crisis esta de los años ocho, nueve, diez que pasamos a nivel mundial aunque todavía están los coletazos de ella por ahí y yo le dije muy simple a la abundancia previa mal administrada no hay crisis y no hay una abundancia previa mal administrada en la persona en la familia en los negocios o en los países y es muy simple la austeridad y la prudencia a lo que yo llamo en la abundancia la pobreza artificialmente inducida que significa no gastar en necesidades innecesarias en exceso porque el mundo está lleno de necesidades innecesarias y ese gasto innecesario es el que ocasiona la crisis porque la abundancia la austeridad es una opción personal de la familia o de las personas cuando uno es pobre es austero por necesidad de cierta importancia y eso yo se lo digo no como una anécdota solo sino a los pequeños empresarios para que tomen la lección de ello había tres pequeños almacencitos que tenían eran los riquitos de Higüey las casas de Higüey todas eran de madera con techo de fin Tato Bisono todavía no ha hecho había hecho la incursión del concreto y uno de los empresarios empezó a hacer una casita en el huevo de Higüey de concreto totalmente que era la primera que iba a haber en Higüey de casa de familia pero que sucede que tenía dos competidores y esos dos competidores inmediatamente fueron asediados por sus respectivas esposas y le dijeron tú no nos quieres a nosotros como quiere fulano a la suya que le está haciendo una casa de concreto entonces chantajeados entre comillas los tres empezaron a hacer tres casas de concreto y los tres quebraron uno detrás de otro pero me dice Luis Julián Pérez pero lo increíble del caso es que el pueblo de Higüey lo que sacó como conclusión no era que no se podía hacer un gasto a destiempo la conclusión fue que las casas de concreto daban fucú y que no se podía hacer casas de concreto es un peligro para cualquier empresario que empiece creer que lo que tiene se lo ganó eso es un grave error nosotros no nos ganamos enteramente lo que tenemos nadie se gana enteramente por mérito propio lo que tiene y reconocer que uno es un simple administrador de lo que dice que es de uno porque uno lo que hace es administrar los bienes que el éxito le trae al alcance de la mano ni yo ni ustedes han visto nunca un entierro con una caja de seguridad todo el mundo se va con las manos vacías y la única cosa importante para el éxito es que se refleja el éxito en la sociedad donde uno vive en la sociedad que puede recordarlo a uno más por el aporte que ha hecho con los bienes que ha tenido la suerte de obtener con su trabajo pero con muchas cosas que no son propias de esfuerzo y que esa es la forma de recordarlo yo siempre menciono que una vez Rafael Herrera en el periódico El Instín dijo que el hombre más rico de este país era el doctor Heriberto Peter y a mí me extrañó pero tenía razón fue el único hombre rico que le sobró dinero para hacer el instituto del cáncer porque a ninguno de los demás había sobrado dinero para eso por lo tanto la riqueza a veces se mide más por lo que sobra que por lo que se acumula y esto va para los araganes que la pereza caminaba tan al paso que siempre la pobreza la alcanzaba señores ni la riqueza es una virtud ni la pobreza es una virtud yo insisto en que el pueblo dominicano debiera de tener la ansiedad y el deseo de mejorar económicamente de que el campesino no debiera de conformarse con un conuco para tener un pollito y un puerquito y demás y sobrevivir sino producir para los demás y enriquecerse las iglesias protestantes con Juan Calvino y demás ensalzaron la riqueza de los países sajones y eso en parte es la explicación de por qué el afán de lucro correcto legal es el motor que mueve los países cuando una gente tiene afán de lucro también se defiende del otro que tiene afán de lucro en excesivo pero si hay en un país una cantidad pequeña de gente con afán de lucro y una gran población conformista se abusa de esa población los países que tienen un alto promedio de gente que quiere progresar son los países que progresan porque es la suma de las voluntades de todos los demás pues sí esos fueron los 10 consejos de Pepín Corripio son un dominicano bueno un empresario dominicano aunque su familia viene de afuera tiene más de 100 años acá entonces ya son dominicanos un hombre que es ya muy según lo que pudieron ver para mí un hombre muy según lo que se ve un hombre muy amable cándido con un sentido del humor ¿verdad? entonces dos de mis consejos favoritos que él tuvo fueron o que él tuvo no está vivo ¿verdad? que el primero es que apliques tu conocimiento ya que aunque tú lees un libro de dieta no quiere decir que tú vas a rebajar al menos que tú te pongas un libro de ejercicio no quiere decir que te vas a rebajar un libro de cocina no quiere decir que tú vas a cocinar ya porque tú tengo un libro de receta de dieta no quiere decir que tú vayas a rebajar eso quiere decir que tienes que aplicar tus conocimientos siempre no por momentos no digo un ching ahora o un ching después sino siempre en número dos estás no hacer gastos a destiempo ya en mi experiencia personal uno piensa como que déjame cogerlo de la tarjeta o déjame cogerlo prestado que yo lo pago cuando me pagan la quincena he aprendido que hasta que uno no tiene dinero en mano no se puede hacer ningún tipo de gasto en el caso del cuento de él que los empresarios pensaron que ya todo el dinero que le entró ya pueden hacer una casa por la presión de la mujer etcétera etcétera entonces no es así eso fue un gasto a destiempo y no puede ir muy mal por experiencia propia hasta que no tenga el dinero en mano no se puede pedir prestado y si hay una regla que me gusta aplicar que si en siete días yo aún lo quiero todavía pues lo compro ya que en este mundo hay muchas necesidades hay muchos gastos hay muchas necesidades todo el tiempo que te quieren fabricar y no es así si hace esos fueron mis dos favoritos de los 10 consejos de Pepín Corripio y si has llegado hasta aquí te dejo la número 11 no hay peor competidor en un negocio ni en la vida ni en la sociedad que una desavenencia entre la familia entre padres y hijos esposo y esposa todo una desavenencia es fatal de afuera se resiste en la competencia te tiran piedras de afuera pero la desavenencia de adentro es que te ponen la carga de dinamita en el cimiento de la misma casa i feel tall never capping space i won't stop till i hear em say Oh, oh, ba-da-da-da-da-da